... ... ... Hombre, para nosotros es un orgullo tremendo... ...y lo que sentimos es que realmente tenemos un equipo... ...que merece pues ser reconocido en el trabajo que hacen... ...y eso es principalmente... ...el sentimiento primero que me llega, ¿no?... ...el agradecimiento al equipo que formamos en el Colegio Británico de Sevilla. Bueno, la sensación nuestra es muy positiva... ...nosotros estábamos deseando poder hacer algún tipo de evento... ...y esta gala para nosotros ha sido un soplo de aire fresco, ¿no?... ...y realmente a nosotros nos hace mucha ilusión... ...el que se haya podido hacer... ...y el poder venir a recoger nuestro galardón. Pues como podemos, o sea, realmente esto es algo que... ...a mí no me gusta quejarme... ...porque entiendo que hay mucha gente... ...que lo está pasando peor que nosotros... ...y por lo tanto considero que esto es algo... ...que nos sirve para aprender y para mejorar... ...y lo estamos viviendo pues como un reto... ...como tenemos que afrontar los obstáculos... ...que nos van apareciendo a lo largo del camino, ¿no?... ...y nada más que esto, realmente. ¡Gracias!